Esta es la historia de un viejo que emprendió un viaje. Caminando por el camino se encontró a un hombre sentado bajo la sombra de un árbol. Lo saludó y prosiguió su camino. Días después que regresó, se encontró que el hombre estaba sentado bajo la sombra del mismo árbol. Intrigado por qué hacía por ahí, el viejo paró, se sentó a platicar con él y dentro de las cosas que conversaron le dice, bueno, ¿tú vives por acá? No, estoy empezando un largo viaje. Bueno, pero hace un par de días te vi acá mismo. Sí, es que es un viaje tan largo que estoy tratando de estar listo para emprender el camino. El viejo se le queda viendo y le dice, si el viaje es largo, cuanto más pronto empieces, mejor. Moraleja, así nos pasa muchas veces. Es que queriendo avanzar y llegar lejos, simple y sencillamente nos ponemos a pensar en lo largo que es el viaje y no damos el primer paso.